El Bar Padre Quino, 1435, Colonia Vicente Guerrero, Código Postal, 23020, La Paz, Baja California Sur, México. Radiante FM, un concepto radiofónico de CPS Media, una radio inteligente para un público radiante. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las expresan. Y no representan el pensamiento ni la línea editorial de CPS Media y Radiante FM. El Mangle. El análisis, la opinión y debate del escenario sudcaliforniano lo encuentras en El Mangle. Con la conducción de Jesús Taylor García. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Tenga usted, estamos iniciando El Mangle en Mangle en este momento en Radiante FM. Y bueno, también estamos en Facebook en vivo. Así es que si usted nos quiere sintonizar, ven todas estas opciones. Así es que es interesante, importante para nosotros contar con su participación. Les saluda Jesús Taylor García, transmitiendo desde La Paz, Baja California Sur. Vaya que se dejó sentir la lluvia en la capital del estado de nuestro estado, ¿no? Ha estado intermitente la lluvia en algún municipio. Ya casi todos los municipios han registrado lluvia. Según el Sistema Nacional de Protección Civil y también la Subsecretaría de Protección Civil en Baja California Sur, ¿no? Hay que estar pendientes, precauciones. Muchos vehículos, la verdad, que han quedado ahí afectados por el agua. Sigue encharcada en varios puntos de la capital del estado del agua. Así es que manejar con precaución siempre es importante. Los drenajes colapsados, lamentablemente, ¿no? No tardará la Secretaría de Salud, esperemos, en tomar las medidas pertinentes porque esto también es un tema de salud. Es un problema constante en la capital del estado. Fuerte lluvia en la mayor parte. Y, bueno, ya se ha dejado sentir la zona rural, en el monte, como dicen algunos, en los ranchos, desde luego. Y eso también es benéfico. Pero, bueno, en este día, ya jueves 11 de agosto, tenemos la oportunidad de saludarle, comentarle lo que se va a tratar. Por cierto, siempre nos han estado comentando que, señalemos, la frecuencia de la estación es la 91.1 FM en La Paz y la 89.1 en Los Cabos. Es radiante. Gracias por el comentario. Por supuesto que lo atendemos con mucho gusto, como varios, ¿no?, que nos hacen llegar por acá. Son ustedes muy amables. Entonces, recordarles, por supuesto, la mesa mañana de periodistas estará aquí en Cabina, en La Paz, Elías Medina, Luis Puga, Cristian Sarasua, que cotidianamente nos acompaña. En esta ocasión lo hará vía telefónica, pues, en Los Cabos, y vamos a tener comunicación con él. Aquí en el estudio también este jueves vamos a, pues, compartir el criterio, el punto de vista del maestro Alan Amador. Un poquito más adelante, más la información que tenemos. Bueno, el tema de la manifestación que se dio en el ayuntamiento y nos mandaban mensaje hoy diciendo, ya escuchó la respuesta que da la alcaldesa. Bueno, checamos el dato y sí, está interesante. Nos pedían abundar también el tema de la estadística, que ayer brevemente lo dimos. Con mucho gusto lo estaremos haciendo, que son las encuestas, dos en lo particular, Mitopsky y áreas consultores, que para nosotros son un referente a nivel nacional. Y, bueno, aquí en el Estado no es la excepción. Es tan interesante los números. Contra los números no se puede, las matemáticas son exactas, ¿no? Más cuando de encuestas se trata, vea usted, vamos a checar unos datos que traemos por aquí. Sí, reunión de transportistas en La Paz, aunque, pues, mucho ruido y pocas nueces. No aparece en la agenda, pero sí se da, hablo del gobernador del Estado, sí se da la reunión. Salen los líderes, tenemos la de Pedro Enrique López, un hombre de experiencia, sin duda, fue diputado, le conoce el tema. Y va usted a escuchar qué declaraciones. Y el diputado Juan Pérez Cayetano habla de la reunión que se suspende con Uber, o los líderes de Uber, en el municipio de Los Cabos, que fue el conflicto más fuerte que se ha registrado, van dos, van dos en este año. Y dice, no, simplemente vamos a atender de mejor manera todas las autoridades, checar los puntos que ellos están planteando, y, bueno, en consecuencia, hacer la reunión. Dice, puede ser la próxima semana, pero bueno, todavía no hay fecha. Entonces, vamos a tratar el tema. De esto y más se trata este escenario, de este mangle, a través de Facebook. Ahí, si usted nos deja, por supuesto, la participación, su comentario, se lo vamos a agradecer. Y pedimos que nos comparta, para que más gente se entere. Y en la radio, pues, gracias por tener la paciencia y estar acá acompañándonos en esta tarde lluviosa, en la capital del Estado. Si nos quiere mandar un WhatsApp, 612-10-251-88. 612-10-251-88. Y dicho lo anterior, pues, queremos empezar con este tema, porque usted nos hacía referencia en la semana. Pues, hablamos de esto, que fue una manifestación. Se da en el ayuntamiento. Ayuntamiento, porque es el órgano de gobierno en este municipio, ¿no? A veces confundimos los términos, el ayuntamiento, donde la responsable número uno es Milena Quiroga, ¿no? Ahí es. Van personas de diversas colonias. Por supuesto que es un extracto de lo que reporteó Lupita Barrera en esa manifestación. Pues, porque duró casi una hora la manifestación ahí. Que piden agua, que piden atención. Y, bueno, esto es lo que vamos a recabar este audio, que lo dimos a conocer en la semana. Vale la pena para ir armando esta historia, ¿no? De qué es el reclamo cotidiano en la capital del estado. Escuchamos a las diversas voces de las colonias de la capital del estado. Porque nosotros tenemos toda la razón porque nos tienen abandonados. No, 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 porque sea un partido, otro partido. Simple y decidamente, nosotros vivimos en vías de Guadalupe. Y ahí también nos tienen abandonados, todo el mundo nos tienen abandonados. No tenemos agua, nada. No nos llega el agua, lo que se le diga es el puro recibo. No tenemos agua, pero sí tenemos recibo. Discúlpeme por decir esto, porque de donde vinimos nosotros, de la Comunia Nueva, Jerusalén, vinimos aquí a anotarnos lo de tinaco, lo de cemento. Pero como otros compañeros no pudieron venir, no vinieron. No vinieron, no, pero que no vinieron que se vayan a la patada. Tenemos casa de madera, a veces ni agua tenemos para tomar, entonces pues hay que ser conscientes de todo eso. El sábado descansa, no el domingo. Nosotros no. Tenemos que pedir permiso al trabajo para esperar el agua. No llegó. ¡Pabel, asciende al pueblo que se mantiende! ¡Pabel, asciende al pueblo que se mantiende! Bueno, son voces de personas que vienen en colonias populares, que piden agua, que piden atención, que piden asistencia social. Y por supuesto hacen esta manifestación porque consideran no son atendidos y al final pues le mandan ahí un mensaje al secretario general, Pabel Castro. Villas de Guadalupe, Nueva Jerusalén, Vista Hermosa, Loma Linda, Ampliación, Lázaro Cárdenas, Navarro Rubio. Son algunas de las voces que se expresaron de esa manera ahí en el ayuntamiento. Y bueno, nos hacía referencia también esta gente que nos mandaba por ahí WhatsApp y nos dice, ¿ya escuchó la respuesta de la presidenta? Pues captamos esto porque tenemos varios eventos. La alcaldesa precisamente va a una de las colonias, entrega a tinacos. Pero bueno, escuchemos parte de lo que dice en ese mensaje y sobre todo en el tono que lo dice. Porque que me van y me hacen un plantón, ni modo. Me amenaza que tiene que ser su lista primero. Que porque ellos hicieron un análisis y ellos aquí tienen amenazado al Oscar y al Rafita. Que mi lista primero. ¿Y por qué? Si nosotros ya sabemos y hemos visto en qué colonias, qué personas son las que tienen mayor necesidad. No necesitamos intermediarios. Vienes la alcaldesa con esa soberbia que le caracteriza, con esa prepotencia con la cual se refiere a personas que van y exigen un servicio en el ayuntamiento. Porque no lo tienen, porque no se sienten atendidos. Esa risa, ¿no? Con sarcasmo que da. Felicita a sus funcionarios por haber aguantado. Dice, los tenían amenazados. Yo nunca escuché una amenaza. Yo nunca escuché que la amenazaran o que la obligaran a algo. Estaban pidiendo. Y puede usted escuchar la transmisión completa ahí en el mangle, que está completa. Pero bueno, ese, no sé, recurrir a los chistes malos. Tal vez piensa que le está dando resultados a la alcaldesa. Pero bueno, es su forma de ser. Tiene así gobernando ya casi un año, va para un año. Y honestamente, no porque lo diga su servidor, sino porque los números son los números. Coincidirá usted conmigo. Y tenemos aquí dos muestras muy claras de dos empresas aéreas importantes a nivel nacional. Mitowski, por ejemplo. Acaba de sacar, y lo hemos comentado en la semana también, una encuesta en donde se habla de la aprobación. Por supuesto, es el municipio de La Paz, ¿no? Ya hablamos de todo el municipio que ha sido consultado. Y bueno, esto impacta, sin duda impacta, en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque el referente número uno de autoridad en municipios es el alcalde, o alcaldesa en este caso, Milena Quiroga. Y vale la pena recobrar, tomar estos datos, por ejemplo, de Mitowski, que está en su página. Usted lo puede consultar porque es muy amplia la información. Nosotros la resumimos para dárselo aquí a usted. Encuesta, por ejemplo, en La Paz, aprobación de AMLO. Acaba de salir en todas las capitales. Las capitales de este país, obvio, son 32. La Paz está en el lugar número 20. Ahí está, con una aprobación del señor presidente, el 49.7. La más alta, obvio, es Villahermosa, Tabasco, 73.1. El presidente anda con todo. Pero La Paz, Baja California Sur, alcanza un 49.7%, el señor AMLO. Y bueno, la aprobación de AMLO, que también saca esta empresa, otra, son muchas estadísticas. Los 150 municipios del país, los que consideran ellos más importantes, mayor población, actividad económica. La Paz, Baja California Sur, municipio, está en el lugar número 100 de 150. En la aprobación, por supuesto, del señor presidente, 49.7%. El número uno es Lázaro Cárdenas, Michoacán, 89.7%, alcanza el presidente. Y bueno, La Paz, en principio, en las capitales, está en el 20. Por municipio, 150, está en el 100. Le está afectando a sus representantes. ¿Por qué? Porque la gente lo conceptualiza como morena o 4T, ¿no? El propio presidente va, manda instrucciones todos los días o recomendaciones, sobre todo a quienes están con él. Y vemos que acá, por lo menos en el Ayuntamiento de La Paz, no ocurre así. Pero bueno, eso es Mitowski. ¿Qué le parece? Arias Consultores, otra encuestadora seria. Cheque usted la página. 100 alcaldes de todo el país, ¿cómo los calificaron? ¿En qué lugar está la presidenta municipal, Milena Quiroga? En el lugar número 76. De 100, la alcaldesa de La Paz, según áreas consultoras, tiene una calificación de 8.1% de aceptación, de aprobación, de poner la mejor calificación. El número 1 está en Apodaca, Nuevo León, y alcanza un 75.2% de aceptación. 75.2% es el número 1. La señora Milena Quiroga, con toda la soberbia que le caracteriza para referirse a quienes le solicitan, cumpla con su responsabilidad, está en el lugar número 76, según áreas consultores. Entonces, Mitowski y áreas consultores. Cheque usted el dato. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? La soberbia no lleva nada bueno. ¿Qué es lo que quiere cualquier ciudadano para que le cumpla su alcalde o su alcaldesa? ¿Coincidirá usted conmigo o no? Si no, me lo comenta acá en el WhatsApp o en el Facebook, que se lo comentamos también al aire. Con mucho gusto lo compartimos. Pero, en principio, no solamente el suministro de agua potable, el servicio, también cuenta, suministro, servicio y el cobro del agua potable. No solamente a los hogares, en las colonias, a los comercios establecidos. Abimael Ibarra dijo, un regidor, sí, quitaste el suministro de agua potable en Pipas, pero estás desprotegiendo un sector. Además, deja de ingresar recursos al sistema operador. Lo dijo el regidor. Y, bueno, ¿qué otro tema? Seguridad. Bueno, el propio obispo, Miguel Ángel Alvarías, ha dicho que la seguridad está tremenda, o la inseguridad está tremenda en Baja California Sur y en La Paz en lo específico. Hoy, el titular de Canaco, presidente de Canaco Servitur La Paz, Juan Carlos Esqueda, señaló que sus agremiados están quejando porque les están haciendo el cobro de piso famoso. ¿Quién? El crimen organizado. Así está el escenario. ¿Qué otro tema quiere usted, al alcalde? El alumbrado público, ¿no? El alumbrado público, que sea eficiente. Bueno, ¿cómo está su casa? ¿Cómo está su zona? ¿Cómo está su colonia? ¿Cómo está su fraccionamiento? Bueno, recolección de basura. No se dan abasto. Cheque usted la colonia, ¿cómo está? Cheque usted las calles, ¿cómo están en La Paz? Y, por supuesto, la asistencia social para quienes más lo necesitan. Y, bueno, esos puntos, entiendo, son los que cualquier persona quiere tener un referente, su alcalde. Y, en este caso, pues, los números, los números de Mitowski, empresa consultora y áreas consultores, también, pues, no le dan a la señora alcaldesa. Se tiene que ubicar en su realidad y, sobre todo, para que pueda darle respuesta a toda la población, ¿no? A toda la población en la capital del estado, sí, y en el municipio, municipio de La Paz. Los números, los números no le dan. Y, por supuesto, esto está arrastrando la imagen del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Que hay otros funcionarios? Sí, sí, sí los hay. Pero el referente número uno, el que piensa cualquier ciudadano en Los Cabos, en La Paz, en Comandoloto, en Mulegé, es su alcalde. Ese es el referente número uno. Y, bueno, así las cosas hasta el momento, ¿no? A ver si enmente el camino y, sobre todo, ¿no? Sobre todo, pues, que le hable con educación a sus gobernados. Nos vamos a la pausa. Rezamos con el maestro Alan Amador, que ya está por acá con nosotros. Quédate en El Mangle con Jesús Taylor García y compártenos tu opinión. Regresamos. El despacho jurídico Zamorano tiene la asesoría jurídica que necesitas. Somos especialistas en materia civil, mercantil, divorcios, situación familiar, casos intestamentarios y juicios hipotecarios. En La Paz nos encuentras en Plaza Susana, en calle Abasolo, entre Sonora y Sinaloa. Llámanos al 612-100-9428. En Cabo San Lucas estamos en Plaza Cristal, local 108, segundo piso. Colonia El Progreso, en Lomas Altas. Teléfono y WhatsApp, 624-355-4178. Búscanos en Facebook, como Jurídico Zamorano La Paz. ¿Ya probaste las alitas y boneless más ricos de La Paz? Porque sabemos lo que es comer bien. Wings Garage trae para ti una gran variedad de deliciosas salsas para tus alitas y boneless. Acompáñalas con unas papas fritas, aros de cebolla, dedos de queso y más. Encuéntranos en 5 de Febrero y Padre Quino. Contamos con todo tipo de pago, efectivo, transferencia y pago con tarjeta. Ya sea con servicio en el lugar o pide u ordena a domicilio al 612-197-3687. Y 612-228-5721. ¡Te esperamos! Radiante 91.1 FM Entra en el debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. A partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques. Sistema electoral. Instituciones electorales. Sistema de partidos. E inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad. La inclusión y la diversidad. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a hablar primeramente de personas quienes fueron afectadas en su pasaporte. Ok. Pasaporte mexicano, ¿de acuerdo? Hay una línea nacional, es el 1-800-201. ¿Quieres volver a escuchar ese momento? Escucha nuestros podcasts. Entra a radiante.fm y disfruta nuevamente de tus programas favoritos. Hay una línea nacional, es el 0-1-800-801. Radiante.fm, diagonal podcast. Radiante. Radiante FM. Si un auto se metió en tu carril, no te enojes. Mejor. Sube el volumen. Radiante FM. 91.1. Radiante FM. Ya estamos de vuelta en El Mangle, con Jesús Taylor García. Muy bien, continuamos en vivo, por supuesto, a través de Radiante, en Facebook, también en El Mangle. Estamos en vivo y tenemos algunos mensajes, ya los vamos a ir comentando, porque tenemos ya aquí la participación del maestro Alan Amador. Bienvenido, Alan. Jesús, buenas noches, muchas gracias, muy contento, como cada vez que me invitas aquí. Bueno, yo trae todo el escenario ya preparado, Alan, ¿no?, para sus comentarios, pero yo sí le platicaba afuera del micrófono, ¿qué pasó con Donald Trump? Sí, es como tú dijiste, un apretón por parte de la administración Biden. Parece película, ¿eh? Sí, es una trama muy interesante, ya lo hemos dicho aquí, con la pandemia y con lo que está pasando en Estados Unidos, para qué quieres ir al cine o para qué quieres películas, ¿no? Sí, es la realidad que sobrepasa cualquier ficción. Sí, Donald Trump estuvo el sábado en un mitin de estos en donde se recauda dinero a favor de candidatos o precandidatos, en este caso a gubernaturas o espacios para la elección del próximo mes de noviembre. Y dijo, la administración Biden ha venido sobre mí, me ha venido a investigar porque me quieren detener, quieren que yo desista de mi intención franca y directa de contender para la presidencia de 2024. Pero, ¿saben qué? Yo no puedo hacer eso, yo no puedo desistir porque nunca en mi vida he sido alguien que desiste. Entonces, lo digo fuerte y claro. Eso fue el fin de semana y el lunes por la noche hay una redada, una incursión en su casa en Mar-a-Lago, en Florida. El argumento y justamente el titular del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, declara que él personalmente autorizó esta redada a la casa de Donald Trump porque se presumía o se presume, no se dijo si se encontró o no, que Donald Trump se llevó 15 cajas con documentos oficiales muy serios que, de haberse los llevado de donde estaban, de los archivos presidenciales, tendría que haberlos regresado como límite máximo cuando él dejó la presidencia. Para empezar, no debió haberse los llevado, pero si los sustrajo, tenía como límite cuando termina el cargo. Sin embargo, en las audiencias que han habido durante el mes de julio, testigos dijeron que ellos vieron que Trump se llevó esas cajas y que otros documentos fueron destruidos ahí mismo en la Casa Blanca por él, documentos comprometedores. Y el resultado es que el día 8 de agosto, el lunes pasado en la noche, se ordena este cateo a la casa de Florida de Donald Trump. No estaba él ahí. ¿Por qué no estaba él ahí? Por otra situación también. Esto tiene que ver con el Departamento de Justicia del país, Estados Unidos. Pero el día de ayer, él estuvo durante cuatro horas compareciendo ante la Fiscal General del Estado de Nueva York porque se presume que ha cometido fraudes fiscales con sus propiedades, tanto bienes inmuebles como también sus empresas como tal. ¿En qué sentido? Se dice que él, para pedir préstamos a los bancos, decía que sus propiedades o las valuaba en menos dinero, perdón, en más dinero para con este argumento poder pedir más préstamos o solicitar más préstamos para sus empresas porque está seriamente endeudado. Tiene mucho dinero, puede pagar sus deudas con su efectivo, pero ese dinero está invertido. Y por otra parte, ante el fisco, él declaraba que estas propiedades tenían un costo menor para ahorrarse impuestos. Es decir, para pedir préstamos ante los bancos, decía que el precio o el valor de las propiedades era más alto de lo que realmente son. Pero ante el fisco, él declaraba que sus propiedades son de menor valor para obtener beneficios fiscales y pagar menos. Donald Trump es el primer presidente desde Gerald Ford que no publica año con año sus declaraciones fiscales y su pago de impuestos. No lo hace. Es el primer presidente desde Gerald Ford que no hace esto. Entonces, eso ya deja una especie como de neblina en su comportamiento fiscal. Entonces, como estaba citado para el miércoles, él no estaba en Florida, estaba en Nueva York. Y en su ausencia, catean su casa. Él dice, lo declaró el día de ayer, que él sugiere o él señala que se pudo haber sembrado evidencia en su contra, lógicamente fabricada, para poderlo frenar. ¿Por qué? Paradójicamente, el mismo Donald Trump, durante su mandato, modificó el castigo para quien sustraiga documentos oficiales. La pena antes era de uno a tres años en cárcel y ahora él mismo la modificó, ahora es a cinco años de prisión. Entonces, es irónico. Estaba analizando esta situación el día de ayer. Y el asunto aquí es que se pretende, porque uno de los castigos, además de la cárcel, es la inhabilitación para participar en cualquier tipo de elección o ser designado para algún cargo público. Entonces, de comprobarse que Trump extrajo documentos oficiales y se los llevó a su casa en Mar-a-Lago o a cualquier otro lugar, él estaría imposibilitado para presentarse a las elecciones. Que eso pase, no lo sabemos. Que lo están investigando, tratando de encontrar a donde sea que se pueda. Algo que lo frene, sí se está haciendo. Bien, el factor Biden otra vez. El factor Biden, exactamente. Trump señala a Biden como el que está orquestando esto como una revancha política o una cacería de brujas. Y Biden está en una situación en donde su rating o su popularidad es realmente baja. Es un 36% de la población que lo soporta o que lo apoya. Biden acaba el día de ayer de enlistar una serie de logros para tratar de subir su rating conjugado con esto que acaba de pasar en la casa de Trump. Él enlista una serie de logros en los últimos 10 días. Yo me iría a mencionar cuatro que son los más importantes y que realmente le importan al pueblo estadounidense porque van directamente al bolsillo. Primero de ellos, la inflación se ha logrado controlar y ha bajado un poco. Aquí analizamos que el gobierno estadounidense, a través de la Reserva Federal, subió la tasa de interés para que los préstamos fueran más caros y con esto enfriar la economía, que hubiera menos dinero circulando. Y esto ha traído como consecuencia un descenso en la inflación mínimo, casi marginal, sí, pero a fin de cuentas se ha logrado. Segundo logro, que el galón de gasolina que sobrepasaba los 6 dólares ya cuesta en promedio 4, es decir, bajó 2 dólares, lo cual es muy bueno, va directamente al bolsillo de los estadounidenses. Y dos logros importantes en materia internacional sería el abatimiento de la cabeza de Al Qaeda, es decir, el deshacer a este líder que junto con Osama Bin Laden era el número 2 en ese momento. Hasta hace unos días que fue abatido, ya había pasado a ser el número 1 después de la muerte también del abatimiento de Bin Laden. Lo acaban de aniquilar en Kabul y el otro logro es que Estados Unidos acaba, también aquí lo mencionamos, de dar su autorización o su beneplácito a través del Senado para que Finlandia y Suecia formen parte de la OTAN en este fortalecimiento de esta organización para luchar en contra del este europeo, en este caso, en lo que está pasando en Ucrania y Rusia. ¿Le alcanza? ¿Para qué le alcanza? El camino para que llegue a la Casa Blanca. Se acaba de hacer una encuesta entre los republicanos la semana pasada y Trump ganó cómodamente el primer puesto para ser el candidato republicano. El segundo lugar fue Ron DeSantis, el gobernador de Florida, pero Trump tenía aproximadamente el 70% de la preferencia y Ron DeSantis tenía apenas el 28%, menos de la mitad del apoyo de Trump. Y en tercer lugar está Ted Cruz, que Ted Cruz es un enemigo frontal del gobierno de México. Incluso hoy se pronunció, el día de ayer se pronunció en contra del gobierno de México junto con los otros ocho países latinoamericanos que son gobernados por un presidente de izquierda. Alan, aquí Elena González te comenta, es una duda que ella tiene, dice, ¿cómo es que Estados Unidos si baja la gasolina y nosotros que supuestamente estamos bien administrados no baja ni siquiera 50 centavos? Sí, lo que sucede es que en Estados Unidos las políticas que son directamente relacionadas con los precios de la gasolina están también encadenadas a la tasa de interés. Aquí en México obedece a muchos más factores y en este caso en Estados Unidos es prácticamente un sistema muchísimo más sencillo de que repercuta en el corto plazo. En México tienen que moverse muchos botones y muchas palancas para que en el mediano a corto plazo se pueda haber reflejado eso y en Estados Unidos es más fácil, es más sencillo. El gobierno se mete más en buscar que se refleje en un descenso en el precio de la gasolina de manera casi inmediata. Bueno, para finalizar, nos actualizamos en el tema Rusia-Ucrania. Así es, esta conversación que le hemos seguido desde que inició la guerra y que le damos un momentito cada semana para no perder el hilo es que Zelensky apareció en público diciendo dos cosas. La primera de ellas exigiendo y en un tono de exigencia a todos sus aliados del bloque oeste, Estados Unidos y toda la OTAN, que le prohíban de manera terminante como una sanción a cualquier viajero ruso, no importa a qué se dedique o quién sea, que pise suelo de los países aliados. Y dos, en Ucrania está pasando algo muy importante. A como los rusos van ocupando territorio en los últimos días, han empezado a forzar a la población a que a través de plebiscitos manifiesten su interés y deseo de ser anexados a Rusia. Es decir, conforme van abarcando más territorio ucraniano, los están forzando a manifestarse a través de plebiscitos amañados a que quieren sumarse a Rusia y dejar de ser ucranianos. Entonces, esto lo acaba de denunciar Zelensky y con una imagen ya muy desgastada, porque ya muchos, muchos legisladores de los países de la OTAN ya están diciendo, bueno, ya ha sido mucha ayuda, ya ha sido mucho apoyo financiero y no se ve para cuándo termine esto. Y cada vez Zelensky, como está más apretado, también exige más de sus aliados y los aliados ya no van a dar más. Es correcto, muy bien. Alan, muchas gracias por la participación. Un placer, Jesús, como cada noche de jueves por acá. Perfecto, gracias. Buenas noches. Vamos a la pausa. Es breve. Regresamos ya con más información aquí en este espacio. Quédate en El Mangle con Jesús Taylor García y compártenos tu opinión. Regresamos. El despacho jurídico Zamorano tiene la asesoría jurídica que necesitas. Somos especialistas en materia civil, mercantil, divorcios, situación familiar, casos intestamentarios y juicios hipotecarios. En La Paz nos encuentras en Plaza Susana, en calle Abasolo, entre Sonora y Sinaloa. Llámanos al 612-100-9428. En Cabo San Lucas estamos en Plaza Cristal, local 108, segundo piso. Colonia El Progreso en Lomas Altas. Teléfono y WhatsApp 624-355-4178. Búscanos en Facebook como Jurídico Zamorano La Paz. Ya probaste las alitas y boneless más ricos de La Paz porque sabemos lo que es comer bien. Wings Garage trae para ti una gran variedad de deliciosas salsas para tus alitas y boneless. Acompáñalas con unas papas fritas, aros de cebolla, dedos de queso y más. Encuéntranos en 5 de Febrero y Padre Quino. Contamos con todo tipo de pago, efectivo, transferencia y pago con tarjeta. Ya sea con servicio en el lugar o pide u ordena a domicilio al 612-197-3687 y 612-228-5721. ¡Te esperamos! Radiante 91.1 FM Pensando en cómo alcanzar tus metas, acércate a Fonacot, el crédito de nómina más rápido y barato del mercado y encuentra las posibilidades para lograr los proyectos que siempre quisiste. Con tu crédito Fonacot es posible. Gobierno de México ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones. El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales. El que valida las elecciones y le da certeza jurídica. Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetable. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Las creaciones, ideas y expresiones artísticas de Baja California Sur las encuentras en un solo lugar. Explayarte. Escúchalo todos los jueves a las 18 horas por Radiante FM. Una radio inteligente para un público radiante. Haz de tu día algo radiante. Radiante FM. Radiante FM. Ya estamos de vuelta en El Mangle con Jesús Taylor García. Bien, pues aprovechamos la oportunidad para invitarlo mañana a este mismo espacio, 8 o 9 de la noche, aquí en Radiante, también en El Mangle, por supuesto, para compartir la mesa de periodistas con nosotros acá. Por supuesto, Luis Puga, Elías Medina, Cristian Sarazúa, que vamos a tener unos minutos más también vía telefónica. Pero bueno, mañana va a estar en vivo acá. Gracias a Helen García, como siempre, por estar participando. José Francisco Sánchez Esquivel. Saludos igualmente, muy amable. Las mejores vibras. A Leticia Barrera, por supuesto, también. Muy atenta a Mimino Heda. Y le fue bien con ese 76 a Milena. Dice, yo le aumento otro 100 para abajo. Bueno, Ileana, como siempre, pues ahí espero que te haya contestado el maestro. Alan Amador, Martín Pérez, un gusto, un saludo. Igual que a Joita Robles, que por acá nos mandaba también mensaje en el Messenger. Gracias. ¿Qué pasó con la reunión de los transportistas? Precisamente ese tema, vamos, la gente que nos está comentando en Los Cabos. Algunos se van enterando, otros ya están bien, perfectamente enterados y muy, muy inconformes. Están esperando la reunión. Dice, ¿por qué están desfasándose? Mire, primero vamos a seguir con Pedro Enrique López. ¿Por qué? Porque había una reunión, recordad, usted se suspendió, pues, por enfermedad del señor gobernador. La postergaron para hoy. No aparece en la agenda del gobernador dicha reunión que se anunció el sábado. Pero se da. Ya, ve que pasan estas cosas en esta administración. Todo puede pasar, ¿no? Entonces, se da la reunión por parte oficial en su página. Incluso el señor gobernador dice que se reunió con taxistas, que lo acompañaron varias autoridades. Quienes están presentes, dice, presentaron diversos planteamientos como la modificación de tarifas, la disposición de concesiones y la mejora del servicio de transporte público. El señor Pedro Enrique López da declaraciones a la prensa. Habla en primera instancia del municipio de Los Cabos, pero también se refiere al tema aquí en La Paz, ¿no? Las concesiones famosas. Y, bueno, hace esta aclaración pertinente, sin duda, ¿no? Hemos manifestado que se tienen que otorgar las concesiones. Y desde un principio lo acordamos con el presidente municipal y el diputado que se revisara los escalafones de los choferes, cosa que no se hizo en Los Cabos y por eso hay problemas. Y ellos lo saben, aunque por otro lado digan que no hay ningún problema. Sí hay problemas, sí dejaron choferes afuera. Ahora, inclusive nosotros andamos apoyando a unos grupos que dejaron choferes de 20, de 15 años y 17 para arriba. El compromiso del gobernador desde mi campaña se comprometió que iba a otorgar de 15 años para arriba. Ahorita él quiso manejar que de 20 el compromiso público fue de 15 años para arriba. Y en base a ese compromiso, porque nosotros nos mandaron una invitación sin orden del día. Y ahí hubo una orden del día. Que de acuerdo, o sea, la verdad, esto, este asunto de los estudios, de las concesiones y todo, lo tiene que convocar el Consejo de Transporte Municipal. Es la presidenta municipal a la que le debe dar seguimiento. Hay un estudio ya, tanto de la tarifa, porque se habló de la tarifa, y de esto de las concesiones ya hay estudios de 6, 7 años, cosa que no se hizo. En Los Cabos no se hizo el estudio. Había un estudio con anterioridad y en base a eso los gremios habían dicho 35 y ya dijeron, lo vamos a actualizar 45. Y finalmente otorgaron más permisos. El gobernador insiste que sean permisos, que porque va a valorar. Pues yo digo, ¿cómo va a valorar a un chofer si ya tiene 30 años más que prueba? Y dice, no, pues es que las van a vender. Pues es que es un patrimonio. Y si tú vas a acabar de cambiar de giro o falleces, ¿qué va a pasar? ¿Vas a perder la concesión si es un patrimonio? Creo que ese es punto de discrepancia, ¿no? El gobernador quiere permisos y los transportistas quieren concesiones. Es que las van a vender. Si quiere un bien, pues usted puede hacer lo que consigue con él, ¿no? O lo puede heredar, en fin, estas formas de actuar. Pero bueno, eso por una parte, ¿no? Los taxistas se puede decir. Por cierto, no dejaron entrar a choferes que tienen muchos años, están acreditados, que después se van a reunir con ellos. Entonces, lo invitaron, pero no lo dejaron pasar. No sé, es un manoseo terrible lo que está pasando en el sector transporte y es un gremio muy, muy inestable, ¿no? Como lo sabemos. Eso en La Paz. Recuerda que también para este jueves 11 se había pactado una reunión, pero en este caso con los temas de propietarios de plataformas o choferes de plataformas o Ubers, como usted lo quiera llamar. Pues ayer, Manuel Covas nos daba la información de que se ha suspendido la reunión programada para hoy en Cabo San Lucas. Según se decía, se iba a encabezar por parte del propio secretario general de gobierno. De esto habló Juan Pérez Cayetano, que también estuvo en la reunión junto con otras autoridades, la de gobierno de Estado hoy. Y habla precisamente de que se va a postergar y se le espera una semana para poder trabajar en el pliego que ya presentaron los líderes de Uber. Escuchemos al diputado Juan Pérez Cayetano. No, ayer se tuvo una reunión y se terminó, ya que se entregaron los empleos petitorios, en este caso la plataforma, se habló con ellos y se dio un acuerdo de que se va a posponer la reunión nada más. Pero no es por desacuerdo de nada, al contrario, es por analizar muy bien los puntos que ellos en este caso están proponiendo y también por agenda, hay que decirlo. Pero fue consensado, o sea, hasta hoy se continúa igual. Obviamente como estamos en una etapa de, ahora sí que si lo podemos hacer así de tregua, pues continúa. Ni ellos hacerles orden ni tampoco parte del gobierno, en este caso, de implementar algún operativo. Sigue todo igual, como estamos en una mesa de diálogo, pues obviamente también se tiene que respetar la otra parte. Ya se le dará la próxima fecha, yo creo que es la próxima semana, porque así se platicó, nada más que todavía no hay hora ni día. Bien, es el presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte en el Congreso del Estado de Baja California Sur. Gran parte de la responsabilidad recae ahí, la de la tarifa, si todo esto ya se decía, pues recae en el tema de los ayuntamientos. Recordarás que también, por ejemplo, se criticó por parte de la presidenta Milena Quiroga que las tarifas de los piperos tienen un consejo de transporte municipal y ahí es donde se tiene la responsabilidad de gastar las tarifas, no en los medios de comunicación. Ahí, en ese consejo, que por cierto no ha sesionado, es donde se tienen que tomar esas decisiones. Pero bueno, ya ve cómo son. En este caso los taxistas dicen, también ahí se tienen que tomar decisiones, pero no sesionan. En Los Cabos dice, pero Enrique López, pues no se ha hecho una investigación y han dejado fuera a muchos taxistas que tienen más de 17, 20 años de servicio. Y bueno, Juan Pérez Cayetano dice y confía que la próxima semana, pues a la gente que maneja Uber o que está en este tema, pues se van a reunir porque el pliego petitorio llegó en martes y bueno, quieren más tiempo las autoridades para checarlo y analizarlo. Entonces así está la condición. El compromiso sigue vigente según las propias autoridades. Vaya usted si cumplan o no, porque ya habían dicho que sí. Van a suspender todo tipo de operativo. Todo tipo de operativo de verificación y chequeo. Yo diría que no tienen por qué suspenderlo. Con que se sujeten a la ley y no agredan a la gente y no arresten menores de edad que están transportando los Uber. Los Uber no tienen ningún problema. La gente que trabaja ahí, ¿no? En darle la información que se requiera. No es problema. El problema es las formas con las cuales actuaron y que desencadenó en un bloqueo que afectó a miles de pobladores de Los Cabos y turistas también, nacionales y extranjeros. Pero bueno, así las cosas. Hasta aquí esta historia, esta telenovela que se genera desde Palacio de Cantera. Nos vamos a la pausa. Vamos a rezar con el señor Cristian Sarazúa, que mañana estará en la mesa. Le recordamos, ¿no? Junto con nuestros compañeros Luis Puga también. Y bueno, también estará Elías Medina, su servidor. Entonces mañana los esperamos de 8 a 9 aquí en diversos temas que vamos a estar analizando. Por lo pronto nos vamos a la pausa. Quédate en el Mangle con Jesús Taylor García y compártenos tu opinión. Regresamos. El despacho jurídico Zamorano tiene la asesoría jurídica que necesitas. Somos especialistas en materia civil, mercantil, divorcios, situación familiar, casos intestamentarios y juicios hipotecarios. En La Paz nos encuentras en Plaza Susana, en calle Abasolo, entre Sonora y Sinaloa. Llámanos al 612-100-9428. En Cabo San Lucas estamos en Plaza Cristal, local 108, segundo piso. Colonia El Progreso en Lomas Altas. Teléfono y WhatsApp, 624-355-4178. Búscanos en Facebook, como Jurídico Zamorano La Paz. ¿Ya probaste las alitas y boneless más ricos de La Paz? Porque sabemos lo que es comer bien. Wings Garage trae para ti una gran variedad de deliciosas salsas para tus alitas y boneless. Acompáñalas con unas papas fritas, aros de cebolla, dedos de queso y más. Encuéntranos en 5 de Febrero y Padre Quino. Contamos con todo tipo de pago, efectivo, transferencia y pago con tarjeta. Ya sea con servicio en el lugar o pide u ordena a domicilio al 612-197-3687 y 612-228-5721. Te esperamos. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Radiante FM Una razón más para ser feliz El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, en conjunto con la Red Cívica MX, durante los días 10, 11 y 12 de noviembre, será sede del 13º Encuentro Nacional de Educación Cívica, un espacio de análisis y reflexión para la construcción de una ciudadanía incluyente y participativa. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales como IEEBCS, hacia la construcción de una ciudadanía integral. Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Los sucesos más importantes del día a día los encuentras en El Mangle. Escucha las opiniones, los datos y lo acontecido en Baja California Sur, en la voz de Jesús Taylor García. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, solo por Radiante FM. Acompaña tu día con la mejor programación. Ya estamos de vuelta en El Mangle, con Jesús Taylor García. Bien, continuamos, continuamos, Carina López, hasta cuándo van a legislar la Ley Federal de Transporte, los diputados corruptos, les dice, bueno, tiene hasta noviembre, según las declaraciones que hace la senadora Guadalupe Saldaña, hasta noviembre de este año, ya son 15 estados que han quedado resueltos en ese tema, ya lo trabajaron, ya lo legislaron y, bueno, avanzaron. En otros, 13, 14, ya también están trabajando en lo legislativo. Bueno, Baja California Sur es el único que no toque el tema en el Congreso del Estado. Pues, para acabar pronto. Somos los más rezagados. Entre los peores, somos los más avanzados en el poder legislativo. Señor Cristian Sarasúa, buenas noches. Jesús Taylor, muy buenas noches. Saludos al auditorio que nos escucha, los que te ven a través de redes sociales. Fuerte abrazo. Y, pues, temas, el tema transporte. El municipio de Los Cabos duerme con este tema. Estamos a jueves. Hoy se tenía la reunión, ya lo habíamos dicho, el día de ayer, que se canceló. Hoy, choferes de Uber se dieron cita en el CATAC para atender a medios de comunicación, a los que se hubieran dado cita, a los que ellos dicen por educación, porque citamos, mencionamos que iba a haber una reunión y, a lo mejor, muchos medios de comunicación nos enteraron y, pues, atendimos a los que fueran a darse cita. O sea, fueron, sí, efectivamente hablaron, señalaron que era un pliego petitorio muy largo, Jesús, el que ellos dieron el día martes en aquella reunión que convoca Oscar Lex, cuando dice que se levante todo porque el jueves dice que se levante todo para que se vean el martes. Ellos, como choferes de Uber, señalan o nos señalaron a los medios que entregaron un pliego petitorio largo, con varios puntos que eran muy difíciles de resolver en menos de 48 horas. Por eso es que le aceptaron al gobierno del estado esta prórroga para la próxima semana. Pero viene lo curioso, Jesús. Fíjate que nos confiesan que es el mismo secretario general, Homero David, y el director del transporte estatal, Martín Salinas, quienes le hablan por teléfono a los Uber para darles a conocer que la reunión se cancela. Y no es hasta que escuchan, ellos señalan así, hasta que nos ponen en altavoz, el alcalde Oscar Lex está de acuerdo con eso, es cuando aceptamos nosotros. Entonces, tuvieron que pasarle a los Uber, al alcalde Oscar Lex, ponerle el martavoz y decirle, sí, sí, él sabe, él está de acuerdo. Háblenle al alcalde y entonces es cuando los choferes de Uber acceden y dicen, ok, no hay problema. Entonces, sí confiamos en el alcalde Oscar Lex para que esto se posponga porque él sí tiene palabras. O sea, imagínate cómo está la situación en el gobierno del estado que tuvieron que poner en altavoz y decirle a los carles, no me imagino la escena de pegarle un codazo al alcalde y decirle, por favor, habla tantito para que vean que sí estás de acuerdo. Imagínate, Jesús. No me extraña, no me extraña, es totalmente creíble porque si hablamos de Homero David ha incumplido en diversos escenarios y en diversos problemas que se han suscitado. Podríamos citar varios. ¿Qué te puedo decir de Martín Salimán? Martín Salinas, director de transporte, que honestamente tiene conflicto de intereses, nadie confía en él. En la reunión le dijeron varias veces, va a cumplir con la suspensión de los operativos. No le creen, pues. Y bueno, Luis Armando Díaz, que también tiene poca credibilidad con la mayoría del sector, con un gremio en lo particular, entiendo que sí. Y bueno, son los que estaban ahí encabezando, según la fotografía. No había representación de los tubers, pues no había, solamente eran autoridades. Pues tenían que tener de aval a alguien y ese aval pues era Óscar Lej. Sí, efectivamente, Jesús, parece que el aval para ellos, y así lo manifiestan el día de hoy por la mañana, le creyeron en la palabra del alcalde, dicen, a él sí, lo escuchamos, y dijo, sí, no hay problema. La otra semana lo vemos, y ellos mismos señalan, es que si él nos dice que es la próxima semana, sí va a ser la próxima semana. Al secretario general, al director del transporte, pues se ve que ya no le creen mucho, Jesús, y bien lo dices, y aunado a que cuántas cosas o cuántas fallas han tenido, específicamente en Uber, ya no hablemos de otro sector, sino específicamente en Uber, creo que se han dejado mucho que decir como gobierno del Estado. Llama mucho la atención el cómo después de la reunión, Jesús, que se da en el municipio de La Paz, que está así de celebrar, el cómo salen muy envalentonados, lo hacen ver algunos choferes Uber, cómo salen muy envalentonados estos representantes de transporte, en donde dicen que hasta los llaman piratas a los Uber. Entonces, esas cuestiones que ellos al mismo interior, en el grupo fuera de grabación, señalaban, es que ese es el problema, que se habló en la reunión, en donde salen envalentonados y nos avientan a nosotros como si existieran Uber piratas, o como si fuéramos Uber piratas. Es decir, el problema que, a final de cuentas, el gobierno del Estado, continúa inclinando la balanza hacia un lado. Sí, sí, se sigue observando esta lamentable situación. Una de las que estás desacreditado como interlocutor, caramba, ya pesa. Y además que estés identificado que estás beneficiando a una sola parte del sector, también está creando condiciones muy particulares. Entonces, apenas, bueno, a menos de un mes de que se cumpla el primer año de gobierno de la administración estatal. Sí, Jesús, a menos de que se cumpla el primer año de gobierno, yo creo, amén que tú tengas otra opinión. Tiene que resolverlo la próxima semana el gobierno del Estado, este conflicto. Digo, entiendo que la ley de movilidad no va a salir en la próxima semana, pero sí tienen que hacer algo porque si siguen estirando la liga, les va a alcanzar el gobierno, digo, el primer informe de gobierno. Entonces, va a ser muy, muy difícil porque ya lo hiciste a conocer. O bueno, lo dio a conocer la senadora del PAN, o a López Algaña, que tienen hasta noviembre. Entonces, imagínate, esperarse hasta noviembre, creo que se va a crear un grave caos en el municipio de Los Cabos, sobre todo. Ahora, si están entregando un pliego petitorio, los que trabajan en las plataformas digitales, tienes que absorber esa información para llevarla al poder legislativo, que es lo que quieren al final de cuentas, que esté presente el tema en lo que se vaya a legislar. Sí, y fíjate a lo que pude percibir el día de hoy en la mañana, Jesús. Sí hay descontento, sí hay una falta, hay una decepción generalizada contra el gobierno del Estado. Y hace mucho hincapié, es que el problema no es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ni Morena. El problema es estos personajes, sobre todo hacen énfasis sobre Homero, y sobre todo, obviamente, el director de transporte, Martín Salinas, en donde dicen, qué decepción, porque se supone que iba a ser piso parejo para todos, que ahora sí iban a ser cercanos al pueblo, que lo que pasó con Armida no iba a volver a suceder, y ahora parece que la cacería se reclueció. El día de hoy, me mandaron algunas fotografías, que las voy a hacer llegar, Jesús, en donde inspectores estatales siguen, dicen, no nos han parado, pero siguen ahí esperando a que les den la indicación. Están en diferentes entradas de los hoteles, aunque tomando según notas o haciéndose con el celular, ahí están todavía parados, en puertas de hoteles y en la plaza conocida del centro de Cabo San Lucas, todavía esperando, yo creo que les den la indicación, pero no nos han movido. O sea, ellos esperaban, creo que a lo que me dan a entender, los choferes de Uber esperaban que en esta semana de tregua, o en estos días que se iban de tregua, pues ni siquiera estuvieran los inspectores estatales, pero hay inspectores todavía en diferentes zonas. Es correcto. Fíjate que revolviéndole un poquito de todo, pero creo que vale la pena, porque la estadística es la estadística, y que yo entiendo en esto el tema de la credibilidad, de atender situaciones en emergencia, etcétera, pues hablamos de la aprobación que tiene el presidente de la República, y lo comentamos allá también, de las 150 municipios en México. La Paz está en el número 100, pero el que está dando la cara por Baja California Sur es Los Cabos, en el 36, según Mitowski, o sea, de 36, de 150 es un muy buen lugar. O sea, le está abonando a la credibilidad y a la imagen del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues, Oscar Lej, pero no así lo que estamos viendo en La Paz, que está en el 100. Cristian. No, 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 es totalmente lamentable. Lo mencionábamos el día de ayer cuando dabas a conocer la encuesta, y es algo real. O sea, no puedes decir que está alejado de la realidad, Jesús, cuando los mismos paseños han señalado, o están en descontento con su alcalde. Lo decías tú hace unos minutos, el día de hoy, ahí en el programa. Sí. Son el primer filtro, los alcaldes son la primera cara. Lo primero que ven el ciudadano de Morena es el alcalde. Si no te sirve, te vas al gobernador. Pero lo primero es el alcalde, y obviamente el alcalde es el rostro cercano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y coincido totalmente. Podrán o no coincidir en el dígito, pero coincido que la paz debe de estar reprobada por todas las situaciones que están sucediendo, y obviamente el municipio de Los Cabos se salva, Jesús, porque ha mantenido, lejos de esa inercia que hemos hablado mucho del turismo y de las divisas que llegan, y del movimiento propio, tiene también una línea entre este grupo Los Cabos, el grupo político que está fallando ante la ciudadanía. Entonces, mientras mantenga el presidente municipal, Carlos Carles, esta línea invisible con los grupos de poder que no están dando resultados, pues obviamente le sigue abonando a él, y por ende al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sí, creo que sí, porque el concepto está muy claro. Yo creo que la gente, que algunos saben más, menos de cómo está conformada la autoridad, pero identifican perfectamente qué es Morena, qué es Andrés Manuel López Obrador, qué es Morena y qué es la 4T. Van en conjunto, pues lo identifican de esa manera, según mi apreciación, y es por eso, pues, que en La Paz le están afectando la imagen al presidente, con todo lo que eso implica, y bueno, Los Cabos se mantiene, yo creo que a mí, por ahí lo leía también con Elías Medina, dice, pues Oscar Leje está dando la cara por Baja California Sur en este tema. Sí, 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 y mira, lo resumimos, me sorprendió mucho con la llamada telefónica que hacen a los UBES, a ver, pásame al alcalde, no, pero es, a ver, quiero ver, porque a él sí le creo, quiero escuchar su voz, si él está escuchando que está de acuerdo, perfecto, si no, me imagino que iban a cerrarla, obviamente iban a hacer algo, porque tenía que escuchar la voz del alcalde que estuviera de acuerdo, y pues sí, a final de cuentas, creo que sí coincido con el compañero Elías Medina, creo que está dando la cara por Morena, el alcalde Oscar Leje. Y es que Arias Consultores, otra empresa de prestigio a nivel nacional, pone a la señora Milena Quiroga de La Paz, por ejemplo, para citar el escenario, de los 100 alcaldes, de los 100 alcaldes que ellos están cuantificando, la ponen en el lugar número 76. Imagínate. Imagínate. Sí, sí, es que es real, de por sí tenían broncas con los apagones, y ahora, lo decía ayer, y le recrudeces con estos problemas del agua, la falta de cercanía con la gente, te lo comenté la semana pasada, cómo puede ser tan oscuro el centenario, o esta avenida, yo no había, tenía mucho que no pasaba por allí, así, totalmente oscuro, entonces dices, algo no está bien, platicas con algún paseño, y no, 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 están totalmente en descontento, hablan de que, o sea, pensé que no íbamos a estar peor que Rubén Muñoz, y sí, Milena lo logró. Estábamos mejor cuando estábamos peor, fíjate, hoy, hoy Juan Carlos Esqueda, presidente de Canaco Servitur La Paz, se queja amargamente, de que les están cobrando piso, ya no solamente es el obispo Miguel Ángel Alba Díaz, hoy el titular de la Canaco Servitur dice, están cobrando piso, a los agremiados a Canaco Servitur en La Paz, entonces, también esa gente es de carne y hueso, vive, transpira, tiene sus negocios, y están resintiendo, y la alcaldesa, ni por enterada. Y ya te lo están externando, Jesús. Tuvo que haber, mira, siempre lo hemos dicho, para poder llegar a los medios de comunicación, y decirlo abiertamente, es porque ya tuvieron que haber pasado muchos filtros, y no fueron escuchados, por ninguna autoridad. Entonces, ya lo están externando, y ahí cuando se ofenden las autoridades, dicen, es que por qué lo externan a los medios de comunicación, por qué lo hacen más grande, porque no me hiciste caso, cuando te fui a buscar a la oficina, cuando busqué a tu alcalde, cuando busqué a mi diputado, pues no me hicieron caso, ¿qué hacías? Sí, y temas podemos seguir abundando, pero lo vamos a guardar para mañana, si te parece. Excelentísimo, mañana nos vemos. Órale, esperamos acá. Órale, fuerte abrazo, saludos al auditorio. Gracias a Cristian Sarasua, por su participación, gracias a usted también, que está manifestando, nos vamos Felipe Benítez, Salmenta, muchas gracias, muy amables, saludos amigo, Alejandro Dru, que siempre está muy participativo, los resultados del manejo de concesiones en transporte, es claro, oferta insuficiente, caro, discriminatorio, y unidades en pésimas condiciones, no aprendemos, necesitamos abonar ese sistema, y liberar el transporte, el gobierno no puede, ni con lo básico, ¿para qué cargarle más? Se pregunta, gracias a usted, gracias a la señora Romina López, que por acá también nos hacía referencia, ya le reiteramos el dato ahí, que usted nos está pidiendo, en la charla con Sarasua, que mañana estará en la mesa de periodistas, lo invitamos, para que acá también nos dé su punto de vista, lo voy a compartir acá, el compañero Elías Medina, Luis Puga también, ellos tienen sus propios medios, por supuesto, también los puede consultar, y esto que le digo de Mitowski, y Arias Consultores, bueno, ahí están las páginas, chequele usted, y hay una cantidad, información ahí, impresionante, no solamente del estado, en todos los estados, pero bueno, muchas gracias por su atención, es usted muy amable, con permiso, muy buenas noches. Te esperamos mañana, para seguir compartiendo opiniones, de lo acontecido en Baja California Sur, esto fue El Mangle, con la conducción de Jesús Taylor García. XH PLPZ